Son emprendedoras y luchan sus propias batallas laborales con fuerza y tesón. Y para apoyarlas en esta tarea, el Ayuntamiento de Villalvilla pone en marcha la red de iniciativas empresariales, networking y talento femenino dentro del programa Villalvilla Impulsa 2022. Para orientar, formar de trámites online y la capacidad de búsqueda activa de empleo. Con ello lo que pretendemos es que todos puedan acceder a un mercado laboral con unas expectativas lo más buenas posibles. Un evento puesto en marcha a través de la Concejalía de Desarrollo Económico y Formación para el Empleo y cofinanciado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo. Hoy se reúnen para hablar de las virtudes y dificultades a las que se enfrentan día a día. Muchas veces te ves un poco sola también en tu emprendimiento y en tu lucha diaria de batallar con todo lo que tienes que batallar. Igual que los hombres sí, pero nosotras tenemos el hándicap de las cuidadoras, las madres... Entonces este rol social también nos pesa y nos dificulta incorporarnos en la misma situación que los hombres. Entonces apoyarnos entre nosotras y ver que no estamos solas, que todas estamos en la misma situación y que podemos hacerlo, pues ayuda mucho. Estos encuentros generan motivación y posibilidad de crear vínculos, se sienten más arropadas y las impulsan a seguir en su valiente camino de emprendedoras.